Bueno gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Gente el día de hoy les traigo la tienda de Fortnite el día martes 21 de enero Pero antes de comenzar les recuerdo que pueden utilizar mi código de creador Caramelito-97 en la tienda del Fortnite y me estarían apoyando muchísimo Ya tenemos por aquí la nueva tiendita del Fortnite pero antes te invito a que te suscribas al canal ahora mismo Y tenemos por aquí una nueva colección de picos que está súper bacano Corazón congelado que es este pico por mil paus Este paquete más el pico congelado con el corazón congelado Más las alas glaciales por mil paus Económico así que cómpreselo con mi código de creador ahora mismo También tenemos por aquí de vuelta la skin luminos por mil quinientos paus Más luz lunar que es su mochila Más el hacha astral que está súper OP por mil doscientos paus Con el fragmentado que es su envoltorio por un valor de quinientos paus También tenemos por aquí la ala delta arcana que ya la tengo en propiedad Cómpratela con mi código de creador ahora mismo También tenemos por aquí el lanzadera orbital por mil doscientos paus Más la vanguardia oscura una skin muy bonita por dos mil paus Legendaria más el transbordador de las profundidades También tenemos por aquí de vuelta la skin gelatino por mil doscientos paus Más el caparazón con tres estilos diferentes También tenemos por aquí su ala delta scampi Más el faceta por mil doscientos paus Más la skin comando por mil doscientos paus Que está nada mal, no está nada mal Más un gesto, la madre que me parió Más el rebote lunar O sea que vienen cosas de lunar más el deleite Así que espero que les haya gustado la tinta de Fortnite Suscríbete al canal y dale like a este video Adiós cracks ¡Gracias! ¡Gracias!